Y no recuerdo la distancia y cae hasta tu corazón se me empaña la mirada y si no tengo tu calor y mientras siento la nostalgia y encontrar aquel amor y no se embriaga la fragancia y que lo envuelve todo 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 entre tú y yo lo envuelve todo 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 entre tú y yo y es que es todo 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 entre tú y yo lo envuelve todo entre tú y yo y he perdido la esperanza he sembrado la ilusión los minutos se hacen largo y cortos con esta canción y el camino y el camino es el correcto me da igual si sí o no siempre hago lo que siento no me importa y no me importa la razón todo 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 entre tú y yo lo envuelve todo 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 entre tú y yo y es que es todo 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 entre tú y yo lo envuelve todo entre tú y yo ya sabes ya sientes que conoces el camino no dude comprende que puedes contar conmigo para localizar y aquel que es tu destino sea cual sea cual puedes contar conmigo y en la búsqueda de la verdad y en la búsqueda de la verdad la verdad la verdad y ya sabes ya sientes que conoces el camino no dude comprende que ni tienes un amigo para localizar y aquel que es tu destino sea cual sea cual puedes contar conmigo como 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 la verdad como la verdad y en la búsqueda Gracias.